¿Qué es la Biblia para la predicación? En resumen, sin haberlo usado todavía, yo creo que esto va a ser útil para los predicadores y recomiendo su conocimiento. Muchas gracias. Con bosquejos de sermones, un manual de homilética básica, 120 modelos de sermones para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Artículo introductorio sobre la predicación en América Latina. Sermones modelo según su género. Artículos explicativos sobre cómo predicar los distintos tipos de sermones. Reseña y estructura de contenido para cada libro bíblico. Temas sugeridos para la predicación de cada libro bíblico. ¿Cómo predicar los diferentes géneros de sermones? Adquiérela ya en la Casa de la Biblia de Avenida Petituars 969. La Casa de la Biblia, ahora más cerca de ti.